¡Ah! Odio caminar todo el tiempo. Hey Luigi, ¿dónde está Mario? Quiero comprar un caballo. Ya te he dicho varias veces, su nombre no es Mario, su nombre es Talon. Y ya no está aquí. Yo, el trabajador sobreexplotado Ingo, está a cargo de Long Long Ranch. ¡Demonios Luigi! Te uniste a Galo North North, ¿verdad? ¿Qué? ¡No! Y mi nombre es Ingo, no soy Luigi. ¡No me mientas Luigi! Tú ya desterraste a Mario y le vas a darle a Ganodorf tu mejor caballo. Y luego vas a vender a Malon como una esclava sexual. ¿Eh? ¡No! ¿No voy a vender a Malon como una ramera? ¡Ay porfis! Mira, te doy 10 rupees. ¿Acaso es posible para los dos ir a cualquier lado sin que tú actúas como un idiota? No, probablemente no. Mira, escúchame bien, hombre extrañamente vestido. Yo, el trabajador sobreexplotado Ingo, te diré que la verdadera razón por la que Talon nos encuentra. Todo empezó la semana pasada en el zoológico. ¡Yii! ¡Me encantan nuestros paseos familiares al zoológico! ¡Ah, sí! Yo, el trabajador sobreexplotado Ingo, le encanta el zoológico también. ¡Wow! ¡Mira el tamaño de esa tortuga! ¡Eso sí que tuvo que ser una cría muy extraña! ¡Ey! ¡Espera! ¡Talon! ¿Qué estás haciendo allá arriba? ¡It's a mí! ¡Ahora devuélveme mi querida princesa! ¡Oh no! Yo, el trabajador sobreexplotado Ingo, estuve trabajando tanto que olvidé darle sus medicamentos. ¡No! ¡Ay no otra vez! ¡Talon y no! ¡Ya! ¡Ya ves! Por eso no podemos salir a cualquier parte. Así que esa es la historia larga La corta es que él está en prisión Aunque también pienso que el zoológico tiene en parte la culpa O sea, ¿quién en su sano juicio deja bombas adentro de la caja de la tortuga? Eso es un accidente, esperando que ocurriera Mira, ¿puedes dejar las largas historias sin sentido? Estás comenzando a sonar como si fueras ese estúpido Boo ¡Juu! ¡Juu! Espera un minuto Mis historias no son largas y sin sentido ¡Eso me molesta! De hecho, no he estado molesto desde que hace 7 años atrás Un chico y una hada huyeron mientras contaba la verdadera razón por la cual la gallina cruzó el camino Inclusive no pudieron escuchar la parte donde yo iba a revelar cuántas chupadas necesitas para llegar al centro de una Topsy ¡Ya cállate, estúpido Boo! ¡Ya deberías estar muerto! Ahora apúrate, Luigi, y véndeme un caballo O a Malon Ya sabes, lo que sea más barato No, vamos a comprar a Malon Ay, ¿por qué no? Porque tú y yo sabemos que caballo es más útil para nuestra aventura que a Malon Ay, estúpida Nabi, no me dejas divertirme por un rato Mira, te propongo un trato Yo, el trabajador sobreexplotado Ingo Tiene una buena idea Si me ganas en una carrera, te dejaré que te quedes con el caballo Muy bien, prepárate para perder Luigi Ey, espera, ¿cómo conduzco esta cosa? ¡Oh, estúpido caballo, ve hacia la esquina! Lo siento, pero parece que yo, el trabajador sobreexplotado Ingo Ganó la carrera Así que no te podré darte el caballo Ahora bájate del caballo y devuélvemelo ¡Eso intento! ¿Dónde diablos están los frenos de esta cosa? ¡Auch, me cometo, digo mingle! ¡Ay, mingle! ¡Ay, mingle! ¡Ay, mingle! ¡Ay, mingle! ¡Por el amor de Dios! ¿Por qué nadie me ayuda? ¡Sólo me quiero ir a mi casa! ¿Acaso él acabó de robar mi caballo? ¿En eso parece? Deja de bailar, estúpida niña Esto es serio Por suerte me tienes a mí Yo, el trabajador sobreexplotado Ingo Para mantener el rancho Así que para obtener dinero extra Yo, el trabajador sobreexplotado Ingo He hecho un contrato con la compañía de videojuegos Nin madres Para hacer un videojuego Y se llamará Ingo's Mansion Y será el juego del año Vamos a ir a la bancarrota, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón So now the building is free And now a hill shall be Link, I think your name shall go down into history To be continued... To be continued... To be continued quem